la madre que me parió con la bubucela esa bubucela sabes de donde ha salido esa bubucela es de la final del mundial de Sudáfrica de España Holanda así que es otro limited edition correcto no digas que viajo a los sitios primero me dicen o facha o rico o no se que es como dice el becario si no tienes hijos se te hace más fácil por eso en México se llama corneta esto es que vamos a hablar que pesito vamos a hablar de las mejores aficiones del mundo y el becario ha muerto no ha muerto de coronavirus ha muerto de la explotada un pulmón venga video pues nada vamos a hablar estos señores del marca han hecho una encuesta una encuesta que tiene cero validez cero validez absoluta ellos rellenaron las cosas yo creo que esto el que hizo esto no sé me parece muy curioso mucho pero bueno han hecho las 40 mejores aficiones del mundo que por aquí no vamos a poder hablar de todas pero hay equipos que yo ni siquiera conozco el 40 está el Atlético Nacional el Atlético Nacional será de Colombia me imagino el Fenerbahce Turco la gente ha votado han puesto una encuesta y la gente ha votado cuál es la mejor afición del mundo de cualquier país del mundo si los de Gana no ven el chiringuito o el Marca es el Marca en el 38 están los tuyos el América de México en el puesto 38 pero no en el 37 el Alzaguara que no sé ni de dónde mierda es pero eso no me mandaste las imágenes si te mandé el link melón el 36 el Paris Saint Germain en fin el 35 el Nacional que será Nacional de Montevideo no sabría decirte el 34 el Eintracht de Frankfurt pues no sé el 33 el Millonarios el 32 el Chivas de Guadalajara bueno el Chivas es rival de muerte de la América pero si son bastante piedras el 31 es el Mazembe oye pausa eh si el Chivas y la América que mira que son corriosos esas pinches este aficiones están en el 32 no quiero saber qué hay por arriba ahora iremos sabiendo el Mazembe debe ser a mí el Mazembe me recuerda a los a los del ataúces ¿cómo es la música del ataúceso? ¿sabes que digo el ataúcese no? que están aquí claro claro sí el 30 el Helzer Kitchen el Salke 04 eh 29 Olimpiakos esos ya me empiezan a sonar un poco el 28 el Tigres ya sé uy ya sé quién va a estar de México a más arriba 27 Peñarol de Montevideo el 26 Galatasaray bueno los turcos siempre siempre la lían ¿no? 25 Brasil Corinthians 24 Napoli el Nápoles Nápoles son calentitos el 23 el Milán bueno Milán y otro tiempo ¿no? el 22 Alcetti de Glasgow son muy únicas el 21 el We have We that de Casablanca yo tengo una camiseta del tengo de otro de Casablanca yo he estado en el fútbol en Marruecos becario órale sí sí el 20 el Valencia eso yo ya yo tampoco el Valencia es una afición caliente a veces pero muy exigente dura no sé yo poner el Valencia 19 River Plate órale si el River está aquí no quiero ver para arriba a mí me yo he estado en el Monumental de River y he estado en la Bombonera he estado en los dos y la Bombonera calienta más que River yo bueno por lo menos claro depende del partido que veas seguramente pero pero sí sí la Bombonera a mí me parece más más dura el Persepolis que no sé ni de qué puto país es el Palmeiras de Brasil el 16 el Sevilla el Sevilla calienta calienta el Sevilla es una afición dura sí sí Boca Juniors 15 el estadio Boca Juniors eso sabes que dicen que el estadio Boca Juniors late sabes eso que hace como tú no sabes por qué porque la gente salta ahí en Argentina la gente salta mucho y es de madera son estadios como tiene sí entonces sí sí como que late no 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 late se está cayendo 14 Chile 4 Colo Colo sí el Colo Colo hay en toda la cabeza el Colo Colo sí es bonito aquí como el indio ese que tiene ser bonita 13 Grêmio de Porto Alegre NPI 12 Atlético de Bilbao bueno el Atlético de Bilbao bueno tiene tiene el Atlético de Bilbao tiene una y es el teatro hay más chinos japoneses y alemanes que catalanes que no saben ni quién juega así que chico yo no sé yo creo que esto el 9 Borussia Dortmund Borussia Dortmund pues sí esa grada que tienen ahí el muro amarillo ese 8 Liverpool Liverpool bien vale me creo me creo el 7 el Betis bueno es un estadio que me voy a quedar sin ir nunca he estado en el Benito Villamarín becario ¿en el Betis? no nunca he estado en el Benito Villamarín el próximo año era mi ilusión ir este año he estado en Sancho Pijuan pero me he quedado sin ir el 6 el Real Madrid chico tampoco me parece que le pasa como al Barcelona que depende de los partidos depende de los partidos el día de Osasuna era más triste eso el día de Osasuna bueno 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 no los comimos y luego aquí hay cosas que ya yo ya no entiendo nada el 5 el Esperanza de Túnez ya pero es que habría que ver en qué se basa en la gente que ha votado puta entonces un chingo de güeyes de Túnez ven el Chiringuito no es el Chiringuito es el Marca joder yo tengo esa camiseta del Esperanza de Túnez que está por ahí de hecho me la parece que me la he robado no me la puedo poner nunca no sé dónde está a ver si la encuentro un día y la saco está con la con la esto del antirrobo ¿sabes? esa cosa que le ponen para que no la robes esas cosas blancas la alarmita no, no la pagué la pagué la pagué pero Esperanza de Túnez pues bueno si alguien me explica igual hay alguien súper aficionado en Túnez que el Flamengo el que sigue Flamengo ese sí he visto sí, yo no he estado en Brasil nunca he ido al fútbol el 3 es un equipo que no sé quién es el Zamalek que no sé de dónde es el Zamalek lo siento no lo sé no, no tiene una mierda vamos a ver de dónde qué país el Zamalek vamos a ver porque es que tengo que Zamalek eso será a mí me suena a Egipto o algo así no sé Zamalek FC Zamalek es un equipo del Cairo Egipto ¿ves? sí, sí pues yo estaba en Egipto pero nunca había oído el equipo Zamalek sinceramente así que el 2 el 2 es Alalí ese es bueno por lo menos bueno y el 1 ojo al 1 es la hostia la mejor afición del mundo es la del Rayá de Casablanca ¿y eso te lo dices porque sabes o por qué? no, porque está el número 1 aquí por eso, por eso pero no tienes que pute a quién es sí, yo he estado en Casablanca y he estado he visto un partido del Rayá de Casablanca tengo la camiseta del Rayá de Casablanca pero chico no sé también no me parece sí, hay muchos moros saltando con perdón de los moros o sea, ahora no sé lo que sea no me quiero meter en cosas religiosas o tal pero chico no sé el Rayá de Casablanca un estadio más viejo que la marica sí que es verdad jefecito que bueno independientemente de lo que voten muchos de estos estadios deben de tener todavía no lugares establecidos para que te sienten que sí, que sí que estoy de acuerdo pero me creo que ha habido un millón de personas que ha votado el Rayá de Casablanca sí, sí eso no eso no entonces ¿qué pasa con los Asuna? ve vamos a ver pues que somos 14.000 pelados que le seguían a Barcelona pues nadie habló y el Zamalek vamos a ver ¿quién ha oído hablar del Zamalek? o sea, vale el Flamengo te lo compro pero el Esperanza de Túnez no te lo compro el Esperanza de Túnez el Real Madrid vale, si quieres Betis bueno, vale te lo compro Borussia, Barcelona vale Ártico Madrid Gremio bueno el Colo-Colo Boca Juniors te lo compro Sevilla te lo compro Palmeiras vale Persepolis Persepolis es de Irán pero mira, a mí me sorprendí mucho cuando fui a Rusia coincidió el partido España-Irán la cantidad de iraníes que van al fútbol sobrao o sea, pero era un paisano español por cada 50 iraníes o sea bueno, claro gente con dinero claro también eso claro así que bueno pues no estamos en el 40 en el top 40 de las mejores aficiones del mundo los 40 principales no estamos para nuestra desgracia vosotros ¿quién creéis que es la mejor afición del mundo? ser objetivo no me digan las dos también tenemos lo nuestro pero yo las latinoamericanas el fútbol se vive diferente en Latinoamérica es verdad sobre todo nunca he ido a Brasil pero en Argentina sí que es verdad que se vive el fútbol de otra manera pero solo cuando necesito solo cuando hay partidos llenos cuando no hay partidos muy llenos y desata la afición se vuelven muy violentos porque hay espacio donde puedes pegar golpear correr pero cuando está realmente todo el mundo lleno yo tengo ganas de ir a a un partido de la Premier que este año lo íbamos a hacer pero contra esta mierda no vamos a poder la inglesa sí, tenemos que ir a ver un partido de la Premier y un partido de la Liga Italiana me falta por ver a mí me tocó Milán Lazio en el San Sió y el partido cuando todavía permitían bengalas y eso que locura sí, también le dan duro a los italianos pero hace años de eso en la época de que el 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 Milan de Saki era de veras sí, sí bueno pues esto es para gustos dejadme en los comentarios quién creéis que es la mejor afición del mundo quién os gusta más quién creéis que sobra que para mí sobran casi todas pero bueno cosas del marca y ya está no entiendo muy bien que acabe ganando un equipo marroquí no sé será que hay mucha gente que lee el marca en Marrocos y que voto no sé tiene franquicia puede ser no sé bueno que nos vamos que no estamos en el top 40 lo sentimos pero me da igual Pazasuna es uno de los calientes de la Liga es un estadio que aprieta para ser pequeño y es un estadio que creo que es un estadio bastante cómodo para el local y jodido para el visitante así que nada nos vamos a Pazasuna adiós Pazasuna Pazasuna Pazasuna